No, porque no sé si arrancar haciéndote una pregunta como hacemos siempre, o si contándote qué comí el fin de semana que estuvo feo y llovió. Contame lo que quieras, contámelo, contámelo, pero no me pidas a mí que sobreactúe si me parece un horror, ¿eh? No, 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 mirá que con lo gastronómico no hago miramientos, ¿eh? No, 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 yo ya lo sé esto y por eso quiero, porque vos sos un experto en comida, vos sos un experto en gastronomía. Le dice tablas de quesos a Kasparov. Sí, ha jugado muchas simultáneas, además. Tremendo. No, el fin de semana, yo hace un tiempo vengo debatiéndome entre pelear por el cuerpo que tuve o aceptar el paso del tiempo y el cuerpo que me está ofreciendo la góndola de Tacuaren Town. Y tengo como unas ganas de estar bien físicamente y demás. Estoy, por supuesto, que bendecido por una genética que vos podés ver que comprobar. Tremendo, es tremendo. Pero el fin de semana estuvo muy feo y muy lluvioso y comí harina, con un poquito de harina, un poquito más de harina y le combiné un poco de harina para que la harina que iba a comer de postre, acompañada de harina, no estuviera tan sormoso. Mirá como sonrío, soy como el solcito de los teletubbies. Vos decís la palabra harina y yo sonrío, es un sonajero para mí. ¿Te pones pabloviano cuando te digo harina? Tremendo, soy el perro de Pavlovich, aquel 9 de Newell's. O de Pavlova, el postre de moda. Claro que sí, porque yo tengo una teoría muy estudiada, por lo menos en mi vivencia personal, así funcionó desde muy chico. Yo creo que sin harinas no hay buenas noticias. O sea, no existe la buena... Puede haber buenas noticias. Si vos recibís una buena noticia, sin harina en el cuerpo y en el cerebro, pasa. Agarrás el 25 a la Saviola, ese día te inspiraste, había soñado algo, le jugaste el 25 a la Saviola, provincia y capital, mil dólares acá lo agarraste. No pasa nada. Yo vengo, te lo cuento y no te pasa nada. Te pregunto, en el Titanic, ¿comían sin tac? Sin titac. Estoy pensando en donde hay malas noticias no hay harina. Yo te lo invierto, estoy pensando... No, y al revés, por lo menos a mí, sin harinas no hay buena noticia. Si hay mala noticia con harina, también pasa. Vos me decís, ¿sabés qué? Se pinchó el barco. Van a hacer una película dentro de 100 años, pero hoy nos morimos. Yo me río. Porque estás comiendo un sanguchito. Y comiendo una cheesecake. Te digo, y a mí, ¿qué carajo me importa? Anda para allá. ¿Qué mirabobo? Te dicen, murió la nona, pero la vamos a velar en una cochería que tiene muy buenos sándwiches de miga. Sí, ya estaba gran. Ya se estaba despidiendo. Pero sí, sí, sí. Después del hermano que vivía en Noruega se dejó ir. Ahí va a parecer que a mí me fascina, que es, ya se quería ir. Sí, estaba cansada. Ya se quería ir. Estaba cansada. Eso es tremendo. Pero nosotros siempre estamos volviendo, siempre estamos llegando. Y estaba pensando... No, una más te digo, yo tengo un cartelito en mi monoambiente. Sí. Que los viernes a la noche lo doy vuelta. Vos ves una maderita barnizada lisa. Sí. Pero viernes a la noche lo doy vuelta y dice, bienvenidos al de la sala arena. Y sí, claro. El monoambiente se transforma en un estadio que se llama de la sala arena. ¿Tenés una foto de una modelo llamada harina jelinek? Pero por favor. Y nunca lo dejo al criterio de nadie, ¿eh? No. Amasado a la vista. Por supuesto. Vamos a dejar de lado un segundo nuestros juegos de palabras a los cuales somos tan adictos como a las minas. No, no, no. Yo ya tendría que ir a un grupo. Yo estoy para los doce pasos. Sí. Obvio. Para las doce Nancy. Gracias a toda la gente que se compó con el berretín. En breve lo vamos a grabar. El episodio que sale la semana que viene es el del berretín. O sea, el que están escuchando ahora y viendo ahora, Recontra Deluxe, y el otro es el berretín. Siempre los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube. Denle acá a suscribirse, comenten, likeen, compártanlo. Díganle a sus amigos y amigas, che, hay un podcast que está re bueno que hacen dos señores que quizás los tengas de hace un tiempo. Y si se quieren suscribir a la comunidad y hacer un pequeño aporte, pasarla bien.club. Es una comunidad muy pujante, muy creciente, que queremos mucho. Ya pasamos la gorra. Pero hoy está pensando, hoy es un episodio más que con alma de radio. Hoy tiene cuerpo de radio también. Hoy vamos a hablar con la radio. Hoy viene directamente la radio, claro. Y cortando un poquito con el misterio de cómo prepara uno un episodio y lo que pasa tras bambalinas, que no tenemos ni bambalinas, hablamos mucho de invitar al Nalo. Y tratando de coincidir, porque es una figura. Y el peso que implica también que venga Lalo, porque un poquito te genera. Vamos. Sí, a mí mucho, porque además Lalo puede girar en torno a lo que te genera como oyente de radio. Sí, yo decía un poquito de nervios. No, no, por eso. No, no, entendí claramente. Pero lo primero que me impacta de Lalo es que es, si tuviera que hacer una analogía musical, Lalo es a los íconos de radio, a varios de ellos, lo que fue para la música, Spinetta, para Charlie Fito Calamaro. Claro, sí, sí. O sea, tipos que trascendieron y que en cualquier charla dicen, no, no, pero el flaco. Y Charlie te dice, pero mi ídolo era el flaco. ¿Se entiende? Sí. Hay uno que está un escalón más arriba, más allá de los gustos, qué te gusta más escuchar y no, si alguien pudo haber tenido un talento. Ahí termina, es como el padre. Yo he escuchado hablar de Spinetta por muchos músicos como el padre de. Sí. Y con Lalo sucede con la radio. ¿Y qué te pasa ante la situación? Porque yo siento que tenemos dos caminos, ¿no? O vamos para Jucho, nos seguimos para el lado de Mar del Plata, y esos dos caminos son o lo entrevistas o lo aprovechas que tiene un micrófono e intentás hacer radio con él. Como, en definitiva, esos partidos, que sea del fútbol por la vida, el tenis por la vida, lo tenés ahí e intentás tirar una pared, como hizo Jero Freixas con Messi. Uno intenta tirar la pared. Quizás no la devuelve como él merece recibirla, pero ¿quién te quita lo bailado va a haber jugado un ratito? Yo me debato un poco entre, ¿vamos a hacer radio? ¿Vamos a charlar? ¿O nos vamos a entrevistar? Yo creo que va a ser un poco de todo. Probablemente van a suceder las dos cosas, porque tiene mucho que ver con lo que él proponga. Sí, ya recuerdo el espectáculo. Lalo es, pero en su momento era como una performance. Creo que ni vos ni yo hicimos una radio como la que él hacía en el sentido de la concentración y de verlo hacer el programa, sobre todo Animal de Radio, que es lo que yo puedo... Lo vi en vivo, porque laburaba ahí, no en ese programa, pero sí en la radio, y era ponerse los auriculares y durante dos horas vos veías algo así como Alain Prost. Sí, o un chavo. Hasta que se bajaba del Fórmula 1, pero era una cosa que... Sí, con la concentración del que tiene que hacer aterrizar o amartizar la nave Marte, que si pifías por un segundo, por un centímetro, se cae una misión de años. Yo creo que hay un eslabón, y eso está bueno poder charlarlo quizás con él, entre una radio clásica en formato y la invención de la FM, como bien vos me decías, fuera de aire. Y en ese diagrama de ver en el medio está lo que une a la concentración con el desparpajo, por decirlo de alguna manera. El desparpajo es lo que marca lo que viene después con grandes producciones, y hoy ya generalmente es más desparpajo que otra cosa, si bien, por supuesto, hay programas bien producidos y demás, pero el que arranca esta parte es él. O sea que nosotros, de alguna manera, le debemos a él la oportunidad de haber hecho lo que pudimos hacer en algún momento. Pero por eso yo antes hacía la analogía con Spinetta. Digo, no solo nosotros. Digo, vos escuchás hablar a Bobby Flores, a Mario, a la negra, y vos decís, a ver, en su discurso busquemos puntos en común, y uno de los vértices es decir, nos enseñó todo Lalo. Estoy nombrando a Mario, a Bobby, a la negra, o si no todo, aprendimos de él. Y mientras lo estoy diciendo, no sé si, no tengo ni idea si a él le rompe las bolas o no, ser algo así como una, podríamos decir, una leyenda. Lo que pasa es que él ya lo sabe, entonces también a nosotros lo que nos cabe es el desafío de, te lo decimos constantemente, eso que sabes, o intentamos jugar otro partido, que es lo que quizás intentemos ahora. Sabés que se estrenó un documental sobre Wham, y el dúo que tenía George Michael con su mejor amigo, George Michael falleció, hizo su carrera como solista, para mí es muy groso George Michael, y el amigo está en otra, digamos, un tipo que vive bien, vive relajado, vive tranquilo, por supuesto que cobra mucho dinero por su obra con Wham y los hits que tiene, y a mí me interesa particularmente esa ruptura, que en Lalo nunca es definitiva, pero esta cosa de me voy a San Pedro, relajo en San Pedro, gané varios mundiales, estoy para no estar peleando todo el tiempo por estar en el número uno, sino que hay una espalda, hay un castillo que construí que ya está, ya existe, o sea, no lo va a tirar abajo un nuevo viento, un nuevo aire no lo va a tirar abajo. Me gusta eso, me gusta saber también, como decir, bueno, ya esto lo hice, ahora estoy más tranquilo, ahora puedo poner la voz en una radio, puedo participar de otra clase de proyectos, y correrme a un costado. Me parece un desafío muy lindo en un mundo donde es todo muy yoísta, y donde la aprobación ajena pareciera ser el aire que respiramos, sobre todo el medio que laburamos nosotros, ¿no? Sí, y en el episodio pasado, fíjate que, sin saber esto, que es tan lindo que nos iba a pasar hoy, todavía no lo sabíamos, creo, que en la visita de Lalo hablábamos de las voces, y de significar, y ahí sí, o acá sí tenés una voz, que ahí sí tenés la certeza de que vos significás demasiado para un montón de gente, y yo no sé cómo lo llevaría, viste cuando decimos que hubiéramos hecho antes, digo, tener tipos así al lado, ¿nos puede dar la lucidez de decir, ah, es por ahí? ¿O podemos usar esa especie de modelo, lo que es hoy Lalo, de decir, bueno, a ver los próximos años, ¿será eso un faro? Bueno, hay una parte ahí que es, es el faro, pero tampoco te lo tenés que, no sé si no te lo tenés que, pero también hay que tener conciencia de lo que uno puede dar, ¿no? La conciencia de las limitaciones, muchos de los grandes actores, no todos, por supuesto, hay algunos que pueden hacer cualquier cosa, pero hay muchos que dicen, yo doy esto, y potencio esto particularmente, y con esto construyo una carrera, y están los que son tipo Daniel Day-Leo, y que hace 7000 voces y caras, y qué sé yo, en el caso de Lalo, yo lo veo, y digo, yo ya sé que eso no, yo no, yo es hasta acá, yo te juego este partido, en ese Manchester United, no sé si voy a jugar, entonces, me gusta también saber que esto lo podemos hacer bien, no sale lindo, y después está la otra parte que la admiro, trato de copiar lo mejor, pero nunca me voy a frustrar si no me sale. Claro, yo me refería al camino de esto que vos mencionabas antes, porque hay muchas cosas que para poder imitar, tenés que tener más o menos un talento parecido, pusimos la vara como muy, la echamos la antena, me refería a esto que vos mencionabas de poder jugar, viste, como esto sí, esto no, muchas veces hablamos de eso, y tenemos una edad donde por ahí podemos proyectar, si bueno, el camino, creo que ya lo tenemos un poco claro, que lo hemos charlado varias veces, como no enredarnos en cosas que sabemos que no nos van a dar nada. Sin duda, y a veces nos lo piden, pero no nos vamos a enredar en eso. No, 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 no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, va a ser un lindo episodio, yo creo que ya lo está haciendo, porque en definitiva, algo que nos planteamos, la primera temporada la grabamos de mañana, y vos siempre decías, tiene que ser nocturno, y hoy nosotros, esto lo grabamos en tipo 7 de la tarde, más o menos, es un miércoles muy lluvioso, muy oscuro, muy frío, y es ideal, es ideal para hacer esta clase de programa. Sí, ahora estoy observando, o estoy pensando, en un horario muy parecido a aquel horario de Animal de Ra, digamos a la tarde, viste, la tarde del retorno, entonces creo que es un horario que le va bien también a Lalo. El otro día hablábamos de que hay voces, o hay situaciones, música que te transportan, yo mencionaba que hay cuestiones que tienen que ver con el, que hablábamos del Kino Chicken, yo decía el jingle de rapidísimo, a mí aquí Radio Bangkok. A vos te pasa con ese. Cuando escucho eso, es una cosa... Eso habla de tu precocidad también, porque yo soy infinitamente más joven que vos, ese año y medio es... Pero yo no llegué, y vos llegaste a algo que... Está bueno hablarlo también, porque no duró tanto. Sí, igual lo mío fue trampa, digamos, mi inicio como oyente tiene más que ver con el fútbol, y para mí me bendijo escuchar la voz de Víctor Hugo relatando fútbol. Claro. Una cosa muy fuera de un nivel normal. Claro, claro, claro. Entonces ahí ya dije, la radio es esto. Pero después Lalo era compañero de trabajo de mi primo. No es que yo como oyente de radio me dispuse a los 11 años a decir, bueno, voy a escuchar FM. No, era... ¿Sabés lo que era en San Martín? Tener un primo que salía en la radio. Es un montón. Le voy a preguntar a tus primos. Entonces, era desde ese lado decir, voy a escuchar a mi primo, y claro, el programa Radio Bangkok lo conducía Lalo, y hasta tuve la chance de ir... Lalo, obviamente no se va a acordar, no tiene por qué acordarse. Fuiste a verlo en vivo. A los 11, 12 años, con mi papá iba a ver al primo Robertito. No, eso está bueno que lo cuentes, porque yo primero, esa parte no la conocía, pero en definitiva, y obviamente no tenías noción de en lo que se iba a convertir, pero ver al mito de cerca en su construcción es un privilegio que no muchas veces pasa. Darse cuenta, creo que lo hemos hablado en algún momento, pero darte cuenta de que algo es histórico, en el momento tiene un gran valor, y para mí pasa mucho más con cosas que son de una vez que con cosas que se construyen. Te doy un ejemplo. Cuando los aviones chocaron contra la torre, nos dimos cuenta que era histórico, o algo más light, cuando Alemania le hizo 7 goles a Brasil, en un mundial dijimos, esto es histórico. Ahora, un programa de radio que duró dos años, yo no sé si la gente pensaba en ese momento, esto es histórico. Quizás pensaba, qué bueno que está, lo escucho, mirá, esto es una locura, pero esto es lo que en 30 años se va a seguir mencionando, o en 35, no sé si se pensaba mucho. Está sonando el timbre, no sé si será él. Yo ya miré 20 veces para acá. Claro, claro. Obviamente no tuviste esa noción, pero sí, sí me acuerdo, eso sí me acuerdo, de esa idea de que en la calle era rapidísimo, o Radio Bangkok. Era lo que hoy se llama el share. El kiss o queen. Kiss contra queen. Sí, era tremendo. Era así, entonces ahí ya se sabía que estaba pasando algo demasiado importante. Sí. 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 Ahí llegó, ¿eh? Me está pasando algo más importante. Me distraigo porque escucho la voz, y entonces es como escuché. Guarda con esto, vení, Lalo. ¿Puedo decir una frase? Sí. Pase, maestro, lo estábamos esperando. Sí, nos ponemos bien, Lalo. Nadie nota la diferencia, pero claro. Sí, aparte, como dice el gran... Amasado la vista, ¿eh? Exactamente. Entonces, todo acá no cortamos nada. Se sienta, Lalo. Esto le contamos a la gente que lo está escuchando y no viendo, porque está entrando. Igual no es en vivo, ¿eh? Así que tranca, lo estamos grabando. Ok, pero estás diferiendo. Sí, sí, claro. Como la vida. Una nueva condición, ¿no? Exactamente. Temporalidad a temporalidad de la media, de esto, de los medios nuevos. Sí, a la carta, Lalo. Lo van a escuchar cuando quieran. Pero algunas cosas suceden de una manera así, en vivo, espontáneos, va, crudo. Bueno, nosotros, primero te trajimos una agüita, una pastillita. Una de miel. Y para esa voz que tenés... Y pues se la mete al bolsillo. Y aprovechá. No se va a olvidar. Sí, pero ya vino de mi auto, ¿no? Bueno, lo que nos propusimos acá es un podcast, pero tiene alma de radio, como dice Diego siempre, y en definitiva, este amasado a la vista, que tanto menciona mi compañero, tiene que ver con eso, con que arrancamos a grabar y no cortamos en ningún momento. Esto funciona así. Así que gracias por haber venido. Está muy fuerte el volumen. Andá en cuanto a cualquiera. No, no sé qué número soy, pero no me... Yo sé, y debería ser el uno, ¿no? Me conviene. A ver. ¿Esto sería cuál? ¿Este? Este soy yo. A ver, este soy yo, no soy... A ver, este soy. Ese sos, ese sos, ese sos, sí sos. Nos estamos debatiendo, charlábamos un montón de cosas, y decíamos, ¿lo tenemos que entrevistar? ¿O tenemos que intentar hacer un poco de radio? ¿Pelo no tienen? ¿Pelo no tienen? Te consigo el canto. ¿Te interesa? Hoy son dos llamados, ¿eh? Yo tengo nuevo, ¿eh? Así que si querés, mirá cómo estamos. Oferta de pelo. Lo tenemos. Diego, me contaba, contale vos, ¿dónde estuviste cuando tenías un seociante? Claro, que yo le contaba que obviamente no te vas a acordar, y está bien que no te acuerdes, porque no hay ningún motivo para eso. Pero como yo tenía, como mi primo trabajaba en la radio, Robertito Flores, he ido a ver el programa de Radio Bangkok dos o tres veces, y era, yo tenía 11 años, y ver eso, me acuerdo, estaba McPhantom, por caso, y Douglas, y Bob, y todo, y era como, uno no podía saber, menos a esa edad, pero no podía saber que iba a explotar un fenómeno ahí. Ustedes estaban, creo recordar que estaban laburando. Estábamos trabajando de una manera, qué sé yo, si se quiere, fuera de lo común, ¿no? Pero sí, era un laburo. Lo que pasa es que lo hacíamos de una manera que para la época estaba, nada, parecía que nos estábamos cagando de risa. Y nos estábamos cagando de risa, ¿no? En un sentido, entre comillas, como se caga de risa el corredor de auto cuando corre una carrera, o el jugador de fútbol cuando mete un gol. Es decir, hay una cosa de la alegría que provoca el estar haciendo eso, la adrenalina. Sí. Todo pasando, presente continuo, no hay mucha, ¿no? Después te das cuenta un poco de las cosas que sucedieron y cómo va sucediendo. Y entiendo, pero además lo sabía, claro, porque es una historia que Diego de la Sala venía con Roberto, todo esto, ya es una historia de Rocampo. O sea, yo ya la escuché, no por él, por muchas personas. Está pasando, yo lo vi en vivo y no fue, tipo, pero yo siempre agradezco porque lo he contado que yo sentí cuando entré a Rocampo a los 17 años ya a trabajar que era medio un recreo de un colegio de Harlem donde era al gordito no le roban el sándwich que es el primo de Bobby. Entonces yo siento que había algo ahí del orden de la gratitud que le tengo a todos aquellos que no me robaron el sándwich. Ay, Dios, qué época, ¿no? No hace mucho tiempo estuve recordando porque me hicieron preguntas sobre eso para una nota, un libro, hay mucha producción de contenido y Rocampo es un ítem. Sí. Y me acordaba, me acordaba de cómo funcionaba todo porque un poco la idea, me preguntaban cuándo dejó de ser. No cuándo se perdió la medicina y la cabeza algo que no pensás habitualmente lo tenés que pensar y viste cómo es, el cerebro fabrica sus propias rutas y entonces me llevó a todo eso, a evaluar lo que pasaba antes, en qué momento fueron los cambios y era loco, era loco. Después se volvió una radio más convencional como cualquier otra radio. Sí, hay una cosa, igual Lalo que decías del corredor que se divierte mientras va manejando el auto y lo que se me ocurre es que vos particularmente si fueras ese corredor inventaste una manera diferente de manejar o de conducir y hay una cuestión de si uno tiene la conciencia o no de lo que hace. Ahora te lo decimos, te lo dicen y lo sabes, pero en el momento en ese divertimento no sé qué te pasaría, me encantaría saber qué te pasaba si era solo divertirte o tenías una noción de está bueno esto, está bueno en serio. Sí, 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 hay eso, pero también hay laburo. Claro. Yo era el productor de eso, entonces de alguna manera Greenbank, Lalo, vení, entonces soy un poco más irresponsable, soy medio obse laburando, entonces eso también se mezcla, ¿no? Porque hay cosas, hay tiempos, hay grabaciones, hay publicidad, hay horarios, hay montones de reglas que hay que seguir y que yo soy de la radio de antes, yo eso lo traigo conmigo, yo crecí en una radio con todos, cada columna, calcoso, renglón, punto, aparte, da vuelta a la hoja y yo lo tengo incorporado porque llegué a la radio y la radio era eso. Cambié la manera de manejar el auto, sería lo más acercado porque seguramente cuando un locutor de una radio de, vamos a ponerle, de primera A, como llegó a ser la Rocampop en ese momento, Rivadavia, Mundo, las que estaban, FMR, qué sé yo, aún haciéndolo de una manera más formal y a la antigua, seguramente sentía la misma alegría y lo mismo, solo que manejaba un otro estilo, más conservador, un auto más cuadrado. Ok. Y bueno, pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque tenemos auriculares y un micrófono y bueno, y no lado. Es muy bueno que hablamos porque tenemos auriculares y un micrófono de la A. Micrófono. Es un micrófono de la A. La condición es esa. Sí, no, pero lo que... Pues sabes que yo, este tipo tiene la risa más espectacular a criterio de una persona que yo conozco mucho, ¿no? Con quien tengo, digamos, conocimiento, intimidad y toda mi mujer. Laura dice que es la risa más espectacular y contagiosa de la radiofonía argentina. Completamente de acuerdo. Por eso, de vez en cuando me llevan a lugares para... Exactamente, claque. Y bueno, pero esto lo hacemos para que yo no haga terapia porque yo digo cualquier cosa y él me lo festeja. Surge la risa nerviosa. No, y la risa, yo me acuerdo de tu risa de las tardes con Juan. Sí, bueno. Ahí y con Fabio y Charlie me ha salido. Era una risa la época de la bomba y todo eso. Era una risa. La época de la bomba. Sí. La siguen pidiendo aún en este momento. ¿Sigue la bomba? No, porque el avance tecnológico... Y era como que el receto arrancaba y no arrancaba. No. Y bueno, estaba bueno. Pero te reías mucho. Ahora por ahí te reís menos. Me llega la VL más seguido. O mejor dicho, ahora lo pago yo cuando llega la VL. pero de verdad yo quería mencionar algo o preguntarte algo si fue todo eso que hiciste fue como un impulso porque acá opinamos mucho porque somos argentinos. Digo, en este podcast también se opina. Y se habla por sobre todas las cosas sin saber. Exactamente. Ignoramos todo por igual. Y absolutamente. Es tonto. Es muy equitativo. Si yo tuviera que como oyente de radio que de muy chiquito lo soy si tuviera como que explicarle a alguien cuál es el origen de una radio como moleculares alguien que habla y alguien que escucha. Sí. Si yo me pongo me voy a poner yo como oyente porque no me lo quiero perder y si yo tuviera que elegir dos voces pongo tu voz o pongo la voz de Héctor Larrea. Yo creo que ahí con esas voces explico exactamente qué tiene que ser una radio. alguien que habla y alguien que escucha. Entonces por lo menos yo tengo ligada tu voz a que sos esa voz en un pequeño pueblo que le habla a alguien. Dos personas en el mundo nomás. Sí. ¿Por qué inventaste la FM? Sí. ¿Por qué fuiste tan para adelante? No, pero no sé. No tengo la menor idea. O sea, la FM era meramente un sortilegio técnico que permitía así se la vendía así la aprendí yo que la música suena desde los 500 ciclos hasta los 23.000 transmite más que lo que escucha el oído humano adulto, digamos. Entonces era fantástico para pasar música, música, clas, pero eran radios de música, no había esto que hacemos ahora. la radio argentina es muy, muy particular. Es muy particular. Y hay otros lugares donde se hace mucha radio de autor, sí, no de formato. Y la FM nace como formato. Esta es de country, esta es de coso, esta es de folclore, esta es de tango, porque es música. Era como un hilo musical. Y después empezaron los programas. ¿Por qué empecé? Porque me llamó Greenback. Yo hacía, pasa que yo, hay una explicación también, si se quiere, técnica. Mira, hoy uso la palabra, no me sale todo el tiempo. No es FM, era AM y FM. Entonces, yo empecé con una audiencia AM a transmitir como una FM norteamericana, entre comillas. ¿No? Con un tipo hablando rápido, con rock and roll, con todo eso. Pero salía en 1030 y en 95.1. La FM se empezó a abrir como dos radios diferentes un tiempo antes, pero a la noche, por temas de costos, de nueve de la noche a seis de la mañana que empezaba el noticiero, iba todo AM y FM o hasta el noticiero, que era el noticiero 8. Y después se abría, como la FMR, se abría la, que era la de Río Davia, se abría la musical FM y la AM se iba con las noticias, los comentaristas, Santoría Sati, Sarandac. Yo estoy en el medio. 9 PM durante cuatro años transmitió AM y FM. Era fenómeno de FM en Buenos Aires, pero me escucharon los soldados en Malvinas. Entonces, yo soy hijo de la AM. Yo llegué a trabajar en el 74, entré a una AM. Entré a Del Plata y a Río Davia. Más AM no podía ser. No soy ni AM, no soy ni FM. Soy un tipo que transmite, soy un hablador que transmite. y fue sucediendo cuando Green Band arma, bueno, lo llama Gudiño y arma la rock and pop un poco con ese espíritu y 9 PM o radio americana, pa, pa, separador, música, 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 y yo dejo Del Plata, me llama y voy a rock and pop un año después porque me fui a viajar. Y ahí empieza el fenómeno, pero el programa aquí Radio Bangkok es un programa de autor que, qué sé yo, el vacilón de la mañana, no sé cómo se llama en Nueva York, el programa latino de Nueva York, está en FM, pero debe estar en AM también y debe estar en todas las redes posibles, pero es ese formato donde se pasa música pero más se habla y se chacotea y hay mucha gente hablando y se inventan bromas y se llama por teléfono, el magazine digamos que acá había la gallina verde, rulos y moños, tenían unos nombres de loco en la mañana antes de todo esto que cuento. Entonces, nada, fue modificando el formato, creo que la aparición de la antena FM y la posibilidad de que podía haber más porque montar una M son millones y millones de dólares, poner una FM son tres mangos y eso cambió también, la proliferación de las radios libres en todo el mundo, no solamente en la Argentina y de pronto hay tantas voces y tanta gente hablando que es casi una invitación a hacer esto que estamos haciendo con un auricular y un micrófono. Adelante, habitualmente adelante queda mejor que atrás. Adelante cambio. Yo creo que la invitación también pasa para los que tenemos sobre todo nosotros que tenemos cuarenta y pico también y que crecimos escuchando té y un montón de programas y demás. Estoy notando, esto lo tiro para los dos también, que hay una necesidad de escuchar radio en un formato que para nosotros puede ser clásico, que para vos ya lo estabas construyendo y demás, pero me voy a explicar un poquito más. cuando arrancamos el podcast este lo subimos solo a Spotify. Durante la primera temporada nos dijeron bastante pónganlo en YouTube porque YouTube amplifica, la gente lo usa más. Es el canal más visto del mundo o escuchado, si querés. Bueno, nos escuchan más en Spotify al día de hoy. En YouTube nos ven pero en Spotify nos escuchan más y en paralelo a esto las nuevas FM o los nuevos servicios de streaming que se les dice radio, yo lo que estoy notando es que están explotando cada vez más las posibilidades de las cámaras orientando el formato más a la televisión. Es mucho más televisivo. Por ende hay una como una suerte de resistencia si querés romántica de cuestiones como esta. Ocurre algo, sí, sí, pero también ocurre que la radio es resistencia. Entonces, pero lo es, ¿por qué? Porque el hablar dos seres humanos, el transmitir las ideas a través de la palabra es el primer hecho de la comunicación humana en la historia de la humanidad. Lo primero, tuvo un tipo y debe haber tenido ideas y se las tenía que vender al otro. ¿No? Cuando todavía no hablaba, imagínenlo, no lo sé, señas. Ese es el hecho. Y eso es lo primigenio. Y eso es radio. Porque es gente hablando. No se ve, no hay que, nada, es eso. Se habla y se escucha lejos, cerca. Cuando yo transmito por Instagram y digo vivo tipo radio, qué sé yo cuánto, toda la pandemia, descubro algo. La gente, yo digo, bueno, hoy voy a atender consultorio Marulo, entonces empiezan a clavar solicitudes para que yo con lo que charlamos dos minutos hoy. Hago cinco, seis consultas con los oyentes. ¿Qué descubrí? Que en la mayoría de los casos, cuando yo los llamo, se prende la cámara y no hay nadie. Están escuchando, no están viendo. Claro. Es radio. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Porque no hay necesidad de ver, ya te vi el polar, a vos ya te vi los pelos, Alano ya le vi la barba, ya está. Quería estar mirando a un tipo que habla o a tres tipos que hablan en un panel y se vuelve radio porque además se construye el relato, todo, es como, se hace como vos decías, la antigua, un tipo frente a un micrófono, otro a la derecha y otro a la izquierda, transmitiendo ideas y comunicándole cosas a la gente con mayor énfasis o menos, es radio, por más que tenga cámara. Sí, es radio con cámara. Televisión para mí empieza a ser cuando el contenido solamente puede ser apreciado por la vista. Que es algo que está pasando ahora bastante, yo lo estoy viendo bastante ahora con los nuevos servicios, con los nuevos streams que están aprovechando mucho, porque también son chicos, digo chicos, pibes de hasta treinta y pico que son muy conocidos en un público que los conoció por redes o por YouTube y ya, tienen la cámara y dicen, bueno, no sé, traigo un mono y venir al mono y no está mal, es otra cosa, no estoy criticándolos. El Twitch es televisión, porque el Twitch te obliga a estar mirando, porque en el, podés hacerlo como radio, también, puedo estar yo con un micrófono en Twitch, pero digo, ¿cómo anda el Twitch? Los que, los que son famosos en Twitch, Iba, Agüero, todos estos, juegan, se deben ver las pantallas de los otros, eso interesa a los terceros, en esa pantalla meten la cámara de otro que llama, entonces, vos entras a ver una configuración de audiovisual, muy visual, que requerís de la cámara en el Twitch, transmitido así, eso es más televisión, pero si yo, en el Twitch, ese que tiene todas esas posibilidades, porque con una computadora tenés un canal, es infernal, ponés hasta seis cámaras con un programita que no sé, o de bebé, no sé cómo se llama, que, ¿entendés? Es maravilloso, ahora si yo, pongo un micrófono, y digo, hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Y hablo una hora, no es televisión, es un tipo hablando, y eso es radio, o es un tipo hablando, ni siquiera es radio, que sería lo más importante de todo, pero le pusimos imagen, el cine, todo, y después juntamos todo, la radio con el cine, hicimos la televisión, pero la televisión nace como una radio, uno tipo de traje hablándole a un micrófono, no pasaba, Juan, en esa idea de la radio, en esa idea de la radio histórica de lo que no se veía y todo lo que se podía imaginar, te quiero hacer el test de Pedernera, alguna vez con cierta nostalgia, Adolfo Pedernera hablando de fútbol, dijo, lo que veo hoy ya lo vi, pero lo que veía antes ya no lo veo, ¿no? Muy bueno, lo que veo hoy ya lo vi, pará que mi nombre, lo que aprende lo voy a usar, con todo respeto, pero mira, lo que veo hoy ya lo vi, pero lo que veía antes ya no lo veo, no sé si tiene que ver esta idea con lo que te quiero preguntar, pero hoy, bueno, no me confundes, eso, arreglate vos que sos el número uno, yo no sé, yo soy el número uno, ese tira la pelota y vos, digo, ¿cómo me, cómo irrumpiría hoy un talento sin molde como Fernando Peña, por ejemplo, en esta idea de la radio que no se veía, ¿cómo hubieras hecho? No, yo hubiese hecho, hubiese sido diferente, o sea, si no podíamos saltarnos las cámaras, yo le hubiese dicho, bancate tres meses, no tres años, se bancó como tres, yo no lo dejaba aparecer, daba notas, una vez en mi casa vino la nación y estaban de espalda hasta la señorita Inés y Milagro que era de la Panamérica en el que yo digo, y era de toda la nota y fotos de espalda, porque yo decía, no quiero que te vean la cara, y eso fue maravilloso, el día del velorio fue en la legislatura o en por ahí, o en la municipal, y bueno, en el centro, este, era dantesco, era algo realmente que voy a llevar hasta, creo que lo, la última idea que va a estar en mi mente antes de mi muerte va a ser la fuerte, no, la puesta en escena que armó él, me dice, Weinreich, viene y me dice, me agarraron, claro, claro, vení, vení, dos señoras, me dicen, usted a mí, usted trabajaba con él, sí, qué sé yo, cuánto, nosotros somos muy fanáticas de la vereda tropical, la seguimos de cuando estaba en Horizonte, y después pasamos a Nacional, y no sabíamos que era un señor, espectacular, a mí cuando me lo contaba, Weinreich, creo que me lo cuenta muy rápidamente, porque él también estaba impactado por esta idea, había gente en ese lugar que había ido al velorio, habiéndose enterado hacía horas que esa señora que pasaba los boletos era un chabón vestido de azafato, y eso tiene que ver con que no se lo vio, pero es mi, yo soy hincha pelota y mi obsesión, la radio no se ve, la radio no se ve, lo digo, ya está en las cámaras, pero hay algo conceptualmente que la radio no se ve, y nosotros podemos fabricar un discurso de radio en este momento con las cámaras ahí, y la gente nos está viendo y no sabe lo que estamos diciendo, es decir, podemos hacer muchas trampas, esa es la radio, esa es la magia que llaman o el teatro de la mente, todas las definiciones que le metieron a la radio, y claro, cuando apareció te imaginas, es como un libro, man, ahora hay una radio que es más como la vida, todos nosotros hablando, cagándonos de reír, yo me acuerdo cuando te hablaba un tipo a vos, el peruano Martin H., y vos, sin cerrar los ojos, sin cerrar los ojos, veías todo lo que el tipo te decía, como cuando lees un García Márquez, qué sé yo, 100 años de soledad, que te pasa eso, que es una película en tu cabeza, ¿no? La no imagen, el solo palabra, ya sea escrita en letra negra sobre papel blanco, todos leemos lo mismo, y todos escuchamos el mismo sonido, pero lo que pasa dentro del cerebro de cada uno de nosotros que escuchamos, es re diferente, por eso vos decís algo, y te contestan dos, te mandan dos mensajes, y vos decís, ¿qué escucharon? ¿qué escuchó? No dije eso, ¿viste? Que pasa, sí, sí, obvio, bueno, cargado de subjetividad, el mensaje radial, o el mensaje de esa subjetividad, ¿no? que cada uno lo ve con el disco duro que tiene, y el disco duro de cada uno es diferente. Te pasa a vos con los silencios que yo me vuelvo medio loco con los silencios, me gusta mucho el silencio, por eso, bueno, yo cuando empecé a explicar esto, emulé de alguna manera, porque para que se entienda, esto es radio, mi discurso, tengo que apelar a todos los elementos que tengo, ¿y qué elementos tengo? Voz, silencio, tonos, formitas, intenciones, ¿no? Y uno, bueno, en el diario ves un título con una letra gorda que dice lo mató, crónica, ¿por qué es gorda la letra? Porque quieren que vos veas que ella lo mató, entonces, como hace un noticiero de radio antiguo, para captar la atención del que está distraído o para indicar, no, escúchame a mí, no escuchen el otro noticiero porque el pulenta soy yo, hace lo mismo, pero no tiene tinta y coso para hacer, lo tenés que hacer con la voz, por eso crónica decía lo mató, o sea, el sonido como, hay que diagramarlo también, y yo hice eso, hice pausas, silencios, y la gente se muere nerviosa, porque vos sencillamente pensás un segundo, ¿entendés? eso, eso es, eso es radio y es el hablador, es el tipo que le está contando a algún amigo y hace lo mismo, le pone suspenso, intriga, emoción, sí, le gusta contar historias, y no se la cuenta más o menos, ¿no? es un arte el del hablador, como tejer, qué amasada la vista que acabamos de tener, impresionante, impresionante, como en la parola, lo puedo volver y me lo llevo, qué bueno estuvo esto, bueno, tenés futuro, sí, pero además que tenés futuro, justamente, hablábamos también antes de que llegaras de lo, qué significa, si significa algo, ser ícono de íconos, porque si pusiéramos acá, claro, porque yo no sé, yo creo que si traemos acá a La Negra, traemos acá a Mario, traemos acá a Bobby, de a uno, probablemente en su discurso, hoy, en 2023, pocas cosas los unirían, pero hay un vértice donde uno, el otro, o el otro, por caso, por nombrarte su... Sumame a Matías también, que... Exactamente, porque las generaciones van, pero por lo menos los tres primeros que nombré dice, aprendimos todo de Lalo, y entonces, entiendo que debe ser, debe haber una cosa ahí como, no sé si te pesa o no, viste que cada vez que alguien ve a Bochini, lo primero que le sale es decir, maestro, vos, Maradona, pero vos serás el ídolo de Maradona, se convive con esa idea de que tipos que ya son íconos, o minas que ya son íconos muy grandes, digan, peren, pero aprendimos de Lalo, agradezco, lo sé, me lo han dicho miles de veces, o muchas veces, y agradezco, porque es muy lindo, no fue mi intención, digamos, no soy un maestro que ya yo te voy a enseñar, te voy a hacer cátedra, y vas a ver lo que es hacer radio, porque yo sé hacer radio, no, se ha dado de una manera que soy más primitivo en ese sentido, doy las mínimas indicaciones como decirte, vos mirá, vos escuchá, y después sacá conclusiones, ¿no? como, no sé, volviendo otra vez a la antigüedad, como le enseñaría un padre al hijo a cazar, se sentaban en la piedra, le enseñaba a mirar en el seto, qué sé yo, ¿no? Es como de mucho de observación, y son actividades que tienen un atractivo muy particular, en el momento que ocurre en la radio, la canción, ¿no? El disco, el fonograma, la grabación, Gardel, todo eso cambió la historia de las comunicaciones, antes era solo la imprenta, ¿no? Había imprentas, volantes diarios y libros, y de pronto gente que hablaba, de pronto gente que temía, de pronto películas, gente se ve a un escenario, canta, pasan películas atrás, sale volando, es decir, se volvió todo muy loco, y es obvio que va cambiando. Perdón, pero, entonces, uno, o sea, hoy hay escuelas, vos vas y estudias producción de eso que hace el señor en el escenario, hay uno que dice, no, yo manejo el sonido del monitoreo, me especialicé, cuando nosotros hicimos todo esto y los que me nombraste, la negra, Mario, todo, aprendíamos mirando, y bueno, mi maestro es la real, el negro Martínez, y Cacho Fontana, yo soy maestro de Mario, todo, es algo normal para mí, pero bueno, agradezco que me tocó ser uno de ellos, porque hay muchos que por ahí pasan más en pena ni gloria, pero que laburo son muy buenos profesionales, tengo locutores, buenos profesionales, dos millones de nombres, laburé con todo, fui productor, no sé, 12, 15 años de programas de radio, de publicidad en radio y todo eso, antes de arrancar con 9PM y con Rock and Pop sobre todo, 11 años de producción hasta que seguí a Rock and Pop y seguí produciendo mis programas, entonces, es medio que no, va para adelante, va para adelante, hay que empujar, hay que empujar el carro, no quiero perderme, si no querés tirarlo, hay que empujar. Una pregunta como para redondear esto, porque no es usual que gente tan grosa se ponga por debajo de, o diga, sí, vos nunca dejaste de ser oyente de radio, lo seguí siendo, ¿qué ves en estos que vos decís, no, la verdad, yo cuando escucho a Mario o cuando lo escuchaba o cuando lo escucho haciendo tal cosa me parece inigualable o cuando escucho a la negra haciendo tal cosa me parece inigualable o estos que te reconocen como, digo, ¿hay aristas en cada uno que vos decís, esto es fuera de lo común? Sí, calculo, calculo que sí, tengo que pensarlo mucho porque me hiciste una pregunta que es compleja porque voy a calificar y también es medio choto porque tengo asignidades diferentes pero obviamente, o sea, las marcas están, Mario tiene una presencia aún no con su rostro, su cara y todo eso, sino desde su impronta bucal cómo se planta, cuál es, ¿no? 45, 50 minutos sin tanda desde las 9 de la mañana hasta las 9.50 mantener la tensión, el encendido, que la gente no se te vaya diciendo nada porque eran Eduardo, Mario, condenando el partido, o sea, no diciendo nada, no, no lo tomen a mal, hablando de lo cotidiano, como si nos encontráramos los compañeros de trabajo a tomar un café ¿se escuchaba cuando le traían el café? ¿se escuchaba cuando le traían el café? ¿se escuchaba una capacidad de ratonear, o sea, de sugerir con los tonos de su voz y con ese timbre que le tocó, más allá que tiene una cabeza de mente, también, no sé a quién, Matías, Bobby Flores, era impensado un año antes que Bobby Flores ibas a trabajar en FM de anunciador, no de locutor, o de presentador o conductor de radio, ¿entendés? Porque no hablaba que noche a noche, era todo lo que decía, y él ponía música. Tenía un gesto de ponerse la mano en la boca que no está muy recomendado cuando uno hace radio. Y esa personalidad fue la que trascendió, ¿no? El que no quería hablar, no quería hablar, Quique Prosen, salió por teléfono porque lo obligamos o porque no sé qué pasó y Cacho de Castelar se hizo famoso en una mañana. Él no quería hablar por radio. O sea, le hinchaban a hacer Cacho de Castelar, lo aburría, después lo hacía porque es la vanidad, ¿no? Porque todos somos vanidosos. Y si le gusta a la gente, lo hago, obviamente yo también hago cosas que le gustan a la gente. No todo el tiempo, si no trabajo solo haciendo cosas que le gustan a la gente, trató de matizar. Pero es muy lindo eso, sentir que la gente te agradece que le gusta. ¿A quién no lo puede disfrutar? No, es muy lindo. Recién hiciste antes, cuando nos hiciste este momento 100% radial, estaba pensando en lo que pasa con algunas artes marciales o con lo que pasa inclusive con los futbolistas que son muy buenos y a medida que van ganando experiencia a veces juegan un poco más retrasados. Viste, empiezan a jugar un poquito más, empiezan... No, empiezan más técnicos. No, viste que, no sé, Mataus terminó jugando del Ibero porque veía la cancha de otra manera y iba a correr la cancha de otra manera. Hoy Messi que tiene 36 años no lo ves corriendo todo el tiempo pero sabe dónde pararse exactamente para que llegue la pelota y hacer el gol. Lo pienso en un montón de cuestiones. Te doy un ejemplo, yo hace 10 años, 9 años, lo tuve a Guillo García de productor. Guillo García me dio los mejores consejos, no me dio muchos consejos, cada consejo que me dio habla poco. Pero me sirvieron un montón, venía y me decía gordo tal cosa, me servía. ¿Eso se puede trasladar al aire en la radio también? A medida que... Eso se traslada al aire, como en el fútbol. Pero ahí es importante, ahí tenemos algo que tiene que ver bastante con la obsesión. Eso también sucede, vuelvo a la palabra por una cuestión técnica. ¿Por qué Maradona hacía jueguitos y nunca se le caía? Porque lo hizo prácticamente desde que nació y lo hacía 27 horas por día. ¿Por qué Messi clava más tiros al ángulo en tiros libres de tacao de acá? Porque cuando todo el plantel se fue a su casa, él tiene un entrenador personal y se pasa una hora y media por ahí tirando tiros libres. Eso es enseñarle al músculo, enseñarle a la mente, enseñarle a la cabeza. Imagínate, sumarle las horas de partidos jugados con los mejores jugadores del mundo, con los mejores analistas del mundo. Claro, el tipo se va a parar el año que viene distinto porque aprendió, porque va sumando información y eso se ve en su juego. Ojalá, porque por ahí viene en algo físico, llega demasiado tarde y no lo puede demostrar, pero en algo que es más intelectual, como nuestro laburo, entre comillas, viste, hay escritorios que tienen 90, 95 años y te sacan la peluca. Y el Maier, el arquitecto brasileño, tenía 103, iba al estudio y corregía las cosas. qué sé yo, ¿no? Pero sí, a medida que pasa el tiempo, vos mejorás tu laburo y lo haces mejor, aunque parezca que es peor, aunque hay gente que dice que Picasso sabía pintar cuando era joven y después desaprendió. Sí, no, bueno, lo que pasa es que le importará a Picasso que dijeran eso de él. No, igual que sí. Es que hacían mamarrachos, dijo el tipo. Y ahora te mire cómo pintaba. Bueno, lo que pasa es que para llegar a los mamarrachos tuvo que haber hecho los otros. Es que, bueno, ese es el camino. Ese es el camino. Y si se nota, se escucha, es como un cantor. Los discos, vos agarrás, qué sé yo, ahora que lo vimos a Fito y todos escuchamos a Fito, el primer disco, el segundo, el tercero, va cambiando. Soda, Papo, todo es un perfeccionamiento continuo. En las artes, en los deportes, se nota mucho. Si laburás y sos obsesivo. Hay gente que no, ¿no? Hubo jugadores de fútbol, se dedicaron a comer ravioli, a tomar minutitos y terminaron más temprano. Uno de ellos era Pedrera, pero mirá que enseñanza... Acá hablamos, el podcast se llama Pasarla Bien y nos planteamos mucho acá lo de pasarla bien, inclusive si eso implica resignar alguna recompensa material o zanahoria que debería ofrecerte la vida o que uno debería estar persiguiendo constantemente. Esto es, Banco, Animal de Radio, qué sé yo. ¿Hay un momento que decís ahora quiero laburar un poco menos? Ahora, yo dejé de laburar en el 2018, hice mi último programa, El Circo, y dije, no, ya está. No, yo me había tomado un sabático. Cumplí 65 y ese año que cumplía 65 dejé la sienda. Había hecho 10 años de FM100. Dije, ya está. Me tomo un sabático y veo. Cuando estaba volviendo el sabático apareció esta posibilidad, me llamaron de la pop, me junté con gente y salió el circo super pop. ¿Qué teníamos? La idea de hacer un circo, compramos de autor otra vez como un... Y no era la radio. Es como que la radio tenía nada, como si pones un tango en el medio de un play rock and roll. Raro. Y hice ese año y dije, no, ahora, si vuelvo es porque pasa algo que tengo ganas de volver y todo. Y hago la opción, grabo muchísimo, me dedico a cosas que antes no había hecho, ponerle voz a documentales, ayudar a mucha gente con mi voz, con aviso, cosas, campañas. Soy locutor de dos radios y tengo mi documentalito en Filo News. Y ya está. Y cada tanto que hay un frilo, ya está. Ya está. Ya cumplí. Ya está. No me vienen. No, no, pero está bueno porque... Ahora, pasado mañana se dan las coordenadas tiempo y espacio y yo estoy en ese lugar y por ahí aparezco transmitiendo a las dos de la mañana. No lo sé, pero se tienen que dar unas condiciones más raras. Tendría que ser más por el lado de lo lúdico que por... O por mucho dinero. Pero lo lúdico empieza a tener... Por... Viste, viene el tipo y te dice, ah, vos, sos el vivo que no querés hacer radio. Mirá este número y te pasa un papel y a vos los ojos y así... Como el tío Patillo. Bueno, pero lo lúdico tiene un repeso, ¿no? Para mí, si uno puede permitírselo. Lúdico, desafío también, ¿no? Que no siempre... El desafío a veces es medio tortuoso, ¿viste? Se sufre más. Lo lúdico es joda. Si hay algo lúdico es que vengan y me digan, mirá, hay un billete, un billete, o sea, nada de otro mundo, para que se junten una vez por semana a Douglas, Bobby, ponele, hago un... Estoy inventando así, como pensando en voz alta y analicen la última semana política. Ponele. Entonces digo, ¿lo hacemos? Y digo, ¿lo hacemos? Hay un billetito, pero lo hacemos, o sea, con el billete vamos a comer pizza, lo gastamos en cosas lindas, digo, ¿no? Tendría que ser algo así, eso es muy lúdico. Desafío es otra cosa, que me vengan con un proyecto y yo digo, ala, pero y no, la, pero tengo que poner garras, estoy viejo, viejo, yo tengo más años, me canso, no, no, no es lo mismo. y también podría ser un buen desafío. La posibilidad siempre está, pero así como estoy, estoy re tranquilo y hago un montón de cosas que me gusta hacer y no tengo tiempo, es re loco, es re loco, no tengo tiempo, si para venir acá estuve cuatro meses, desde antes yo me fui de Bílper, antes del mundial, ¿verdad? Encima tengo esta vida que nunca sé dónde estoy y que laburo cuando tengo ganas, ya lo saben. Espectacular. Por eso, si estás en San Pedro, por ejemplo, digo, vos necesitás todo el tiempo el concepto del sonido por visualizarte, estás en San Pedro, ¿necesitas escuchar algo, escuchar radio o es el sonido del silencio? El silencio, llego a San Pedro y por ahí está la radio, un radio grabador o son y viejo, está prendido en Radio Lechiguana, que es la radio que ahora es un club, Lechiguana Radio Club, una organización civil sin fines de lucro, era una radio que tenía con un amigo. Escucho una música, si es una rara, se ingeniera de apago, quiero ver qué pasa en el barrio y lo que sí hago es armar, yo viajo con una mochila que es una notebook, una placa de sonido que mezcla y todo eso, un pie, un piececito, un micrófono, bueno, eso está en San Pedro. Llego y lo armo, por ahí estoy diez días y no lo toco, no, lo toco porque tengo que laburar, porque tengo que grabar para radio encenar, para radio con voz, sí. Entonces, sí, pero eso sí, armo eso y después no, escucho muy poco, miro un poco de tele y ando en silencio, en general. Te lo preguntaba porque viste que Borges tenía esa frase, era Borges, ¿no? Pero Borges... No era pedernera, no jugaba también al fútbol Borges, bueno, tenía otras frases, pedernera tiene una frase. Pero es muy buena, es un colace. Claro, pero viste que Borges decía que estaba mucho más orgulloso de lo que había leído que lo que había escrito. Decía, a mí lo que me enorgullece en la literatura es lo que leí, no lo que escribí. Digo, tu relación con la radio, ¿el concepto de radio tiene más que ver con cosas que escuchaste o cosas que hiciste? Con cosas que escuché. La radio la escuché. Lo que yo hago es un laburo, yo no estoy escuchando la radio, estoy frente a un micrófono, tengo una idea bastante cabal de cómo es. Me he escuchado, no mucho, no soy de escucharme, entonces por ahí me cruzo con un YouTube, un pedazo de radio, no sé qué, y me escucho 10, 15 minutos y digo, ah, mira, era tan diferente. Pero no me reconozco, pero yo te escucho una transmisión del negro, del peruano Martin H. Te escucho un fragmento de rapidísimo, te escucho esas cosas que yo escuchaba cuando yo escuchaba radio y eso es radio. Se supone que yo hago lo mismo, pero lo dirán otros, no me toca a mí. Por eso Pedernera sacó esa frase. Y Borges. Es una especie de silogismo, ¿no? Es como una especie de fórmula loca del tiempo. Bueno, pero vos tenés una voz que la voz le da la entidad de radio a lo que hagas. Sé por qué te lo estoy pensando porque en la era de los podcasts muchos amigos se juntan a hablar de algo particular. Por ejemplo, nos gusta Spielberg. Hacen el podcast dos amigos hablando de Spielberg y probablemente no esté del todo bueno. Lo último que hizo la rea en radio era Gardel por la rea con Norberto Chab hablando solo de Gardel y nada más que de Gardel y era fascinante. ¿Te gusta o no te gusta Gardel? Él lo convertía en radio. Una charla sobre Gardel escuchando unos tanguitos y todo. Yo te escucho hablar a vos a Diego le pasa lo mismo me animo a hablar por los dos cuando jugás a estos silencios y demás estamos viendo cómo se genera la radio y te vemos pero no te vemos. Muy bien me ven pero no me ven un maestro Héctor Héctor me dio una clase yo tenía que hacíamos a alguien se le ocurrió ay me va a salir el nombre bueno con los nombres tengo problemas a alguien se le ocurrió hacer en el Teatro Nacional Cervantes como en el día del del tango un un concierto con tangueros y roqueros y la Orquesta Nacional del Tango entonces cuando aparecía el rock yo era el maestro de ceremonias y cuando aparecía el tango aparecía Héctor Larrea o viceversa no me acuerdo yo tenía un cagazo porque era la primera vez que iba a trabajar en un escenario con Larrea con Coso Palomita viste Hermoski Teatro Cervantes Gala una locurecia y yo estaba muy nervioso y me dijo ¿estás nervioso? y le digo sí estoy un poco nervioso mira mira vamos a leerlo los dos un par de veces yo leo la tuya o la mía no sé cómo era había que leer eso ok ya está bueno ahora relajate y antes de salir mirá así míralo así y dejá el papel ahí y salí funcionó perfectamente ese día ese día me contó qué maravilloso yo lo escuché sentado en un camarín ¿de dónde viene que Gardel cada día canta mejor? Gardel grababa sobre lo que se llamaba acetatos eran unos discos metálicos con una pasta plástica o acetática arriba y mientras estaba cantando y las guitarras tocando un solo micrófono Gardel de este lado las guitarras acá el guitarrón un poco más lejos porque suena más fuerte o sea se armaba para que ese micrófono tomara ese sonido y una púa muy dura como la púa del tocadiscos de vinilos en lugar de reproducir el disco estaba liso la púa lo que hacía era iba generando sacando como una hebra de plástico y generando el surco con las vibraciones grababa tres toma uno toma dos y toma tres después Gardel elegía que toma iba a copiarse si iba a ser una matriz y si iban a imprimir los discos entonces decía bala toma dos lo impresionante de Gardel era que las tres tomas que él hacía eran distintas como Rubén Juárez cuando tocaba el banderón no hay manera que toque lo mismo el tipo cantaba la misma canción hacía otro cirulete en una nota si iba nada se imprimía la toma dos y la uno y la tres alguien se la quedaba cuando se murió Gardel empezaron a aparecer los discos dos tres uno los que no se habían usado y cuando los pasaban por la radio el que podía pasarlo el que sabía de Gardel decía pero si ahí no como cambió si te acuerdo se tiene de la idea es maravilloso es espectacular es maravilloso Gardel hizo el primer streaming del mundo cantó en la Páramo en Nueva York la guitarra estaba en el radio Rivadavia y lo escuchó el mundo mezclaron en las antenas es la idea es espectacular bueno entonces de ahí nació no cada día claro si vos como hay otra versión cada día canta mejor que fue una manera de resumir esa sorprendente cualidad del tipo que escuchabas en la radio y decía uy le cambió el final ¿no? es un superpoder narrar una buena historia narrar bien una historia eso quiero es un superpoder total ese es un poder es un oficio también el contador ¿no? yo ahora estoy bastante con esa idea del hablador el hablador todos hablamos pero el hablador es el que habla con un objetivo de hablar de narrar de contar de registrar de comunicar de transmitir ¿no? esto y si querés que el otro lo entienda bien hay que narrarlo de la mejor manera como un escritor es lo mismo hay libros que yo empiezo dos veces tres veces lo paso la página cinco chau no lo puedo leer y por ahí el tipo es un genio pero no lo puedo leer no tiene la música que yo necesito en mi cabeza etcétera o sea que no solo es calidad también es subjetividad ¿y eso se aprende de 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 colegas? escuchando eso lo aprendí escuchando pero por eso escuchando desde lo profesional o escuchando en San Pedro a un tipo que estaba con un vaso de vino en un bar todo todo y te regalaba un giro que vos decís acá y algo el del vaso de vino te enseña después ahora me enseña yo lo escuchaba a la rea yo lo escuchaba a Fontana con seguridad y decía ¿cómo vas? ¿entendés? no me interesaba el tipo del vaso de vino ahora que ya escuché a la rea todo que hice radio y todo y estoy escuchando a un borracho que le está contando algo a alguien en un mostrador y digo uy mirá esa voz y ya tengo el defecto profesional me concentro en cosas que antes no me concentraba porque son unos audios gigantes no sé para qué pero bueno a mí al menos me atrapa porque tengo esta locurecia del audio y del sonido y de entender que detrás de las voces de los timbres de los silencios de las maneras y todo eso se transmite mucha personalidad se transmite mucho lo que hiciste bueno de repente lo seguís haciendo lo de encuentro en el estudio tanto contacto con esa intimidad con músicos digo hay puntos en común entre en esto del sonido de la locura con el sonido de los silencios hay algo que une al músico con el que hace radio sí 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 son como son como prima los oficios son como primos porque pasa lo mismo ¿no? es el manejo de la voz cómo se aprende un cantante del primer disco más o menos y lo escuchaba después de cuatro o cinco discos y no Vicentico no sabía cantar lo dice él no lo digo yo es decir y desde Matador que yo se lo dije ay hijo de puta agarraste un par de ya y te diste cuenta ¿entendés? y claro sí la música tiene mucho de eso y tiene de que hay audiencia es la misma energía la misma parecida no es lo mismo cantar en la radio es como hablar en la radio pero la radio no tiene mucho el escenario el músico tiene o la radio lo tiene circunstancialmente porque nos llevan en un camión a hacer el circo a la primavera y entonces la gente nos ve pero digamos ahora estamos trascendiendo esto de la radio no se ve el cantante tenía esa energía de imaginate Sam salir al escenario y te suceda eso te ponen una patada en el orto te insan el corazón se te abren los poros ¿no? sí debe ser así y da miedo también la negra Mercedes Sosa ay lalito lalito no sabes cuando yo me asomo si hay telón me asomo y miro a la gente y me dan una gana de cagar y se tomaba un par de whisky ¿entendés? y uno dice ¿cómo Mercedes Sosa? sí y ya cuando había vuelto y todo que yo la entrevisté cuando cuando volvió después con la democracia este una cantora de tamaño ¿veste? ¿qué te pasa cuando la veías en vivo Lalo? porque viste que está el que tiene noción de la grandeza esto lo estábamos hablando antes de que llegues vos quien tiene noción de la grandeza de lo que está viendo y quien necesita un tiempo para darse cuenta de que lo que vio era realmente grande y me parece que con la negra Sosa había un consenso de quienes la veían en vivo que estoy viendo algo que no es lo más normal ¿a vos qué te pasaba? eso estar viendo a alguien supranormal o sea tenía un don y ese don la vuelve mística de alguna manera ya no es racional lo que te pasa te pasa y te emocionas y me acuerdo y me vuelvo a emocionar ese ese es el secreto del arte mayor no esto que estamos haciendo nosotros claro claro la negra Sosa por favor y hay tantos cantantes músicos y son y el canto popular además es una escuela que cambió ¿qué cambió? pusieron batería pusieron un saxo pero es un chabón con un micrófono cantando los músicos tocando atrás y la gente aplaudiendo ese criterio por ejemplo se rompe recién siglo XXI las plazas el freestyling los gallos ¿no? ya no cantan como se cantaba ya no hay una construcción melódica como era recién hoy se está rompiendo ¿no? si no es igual queda que sea José Vélez Mick Jagger o Pavarotti si hacen lo mismo cambia el contenido de lo que hacen obvio cantan cosas diferentes y les gustan músicas diferentes pero ¿lo que hacen? bueno Pavarotti no usa micrófono bueno salvo que vaya a los estadios y todo que sí ahí lo amplifico pero también no sé si con José Vélez pero con Jagger y con Pavarotti uno tiene la noción de ver algo algo gigante para mí es lo puse a José Vélez me doy cuenta ahora en un acto de democracia porque tiene que haber gente que le fascina tanto seguro que se le paran los pelos ¿sí? y respetemos sí sin duda sin duda impresionante queda cierra acá cierra acá cierra acá cierra acá pero el momento de que uno que uno tiene el privilegio de darse cuenta que lo que está viendo es genial para mí es algo que se gana con el tiempo también se gana con la experiencia me parece yo creo que mucha gente le decís ¿qué cambiaría de los 20? disfrutar más haber disfrutado más qué sé yo bueno dentro de disfrutar está esto que me pasó era increíble y no me di cuenta y después hay una cosa si uno va por por propia por pasión propia o a uno lo lleva total si uno se acerca a un artista cualquiera sea cualquier disciplina cantante actores cine y uno lo sigue porque lo admira porque le gusta y todo y es uno hay un camino es un camino si a uno lo llevan somos muy prejuicios entonces cuando te llevan si me llevan a mí yo ya fui con prejuicios y si te dan el cachetazo y si el artista te dan el cachetazo cuando vas con prejuicios eso lo imagino sí pero tenés es muy impactante para que te cachetee de entrada te tiene que dejar la marca claro porque el prejuicio a veces son dos o tres idas viste total novia por ejemplo bueno era el famoso el que yo llamaba hubo un fenómeno muy notable de la música cuando se mezcló Rata Blanca con La Bailanta sí que no eran los únicos había dos o tres grupos de medios metaleros o de rock pesado que iban a La Bailanta y mi teoría fíjate vos la locura de que uno llega a pensar boludez era la hermana va a La Bailanta vos me acompañas porque no vi el sol los pelos largos cuando la pena es bueno se bancaba y cuando él se iba al concierto decía vení conmigo acompañando hermanas y hermanos se generó el cross ese y ahí nace la frase los mejores guitarristas son los de la banda de cumbia es verdad porque había muchos que eran metaleros toca como jardino claro de ráfaga toca como jardino y después tenés la cumbia peruana que tiene las guitarras esa slide la psicodélice cumbia las borrachitas chicha como se llaman cumbia amazónica sí la de los mirlos el sonido amazónico de los mirlos los mirlos son los primeros los originales y ahora hay una escuela hay varias escuelas de mirlos a mí lo que me gusta de pensando en los mirlos por ejemplo si uno elige escuchar un disco hay algo que yo no sé si hoy se practica de la misma manera pero a mí me decís bueno pones un disco de los mirlos yo voy a poner el disco de los mirlos en casa y voy a tratar de prestarle atención o sea no de dejarlo de fondo quiero vincularme sí yo me vinculo con los mirlos escuchá los del bohío son famosos los palmeras los del bohío era el grupo digamos contrincante de los palmeras cuando empezó la cumbia de Santa Fecina Carlos Carlos bueno el guitarrista el chiste de los palmeras es camino el acordeón la piano el chiste de los del bohío era el chiste de los amazones pero otro sonido era la guitarra eléctrica y después fue solista bueno googleenlo los del bohío y me mata esa guitarra pero me paraliza como cuando vos escuchás el acordeón que empieza cualquiera de los temas famosos de los palmeras y la gente salta impresionante impresionante sucede que vas a explicar no se explica nada no se puede explicar en el episodio pasado hablábamos casualmente hablábamos de de un acorde de una canción de una voz de algo que te lleva te saca una foto en un segundo y te lleva a otro lugar un recuerdo habitualmente digo en ese atajo ser una voz de verdad nosotros hacemos radio hace muchos años pero ser una voz ahí arriba la voz te juega de algún lado no se la trascendencia o saber que alguien escucha en el auto tu voz de algo de hace 25 años y viajó a un amor viajó a un lugar que ya no que ya no está no 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 soy muy consciente no me causa gracia y nada cuando me sacan por la voz y alguien se da vuelta y yo noto el gesto y todo me da todavía me cae simpático digo que loco que a uno lo conozcan por la voz pero bueno tiene sentido también estoy acostumbrado pero más que eso no más que eso no trato de abstraerme porque si no te vuelves un poco loco ¿qué hora es? ustedes no digan nada tengo 5 minutos 5 minutos quedan 5 minutos una hora esto dura una hora o dura no dura a ningún momento quedé a mirar porque tenía miedo un profesor una clase del profesor te diría el oyente tiene que saber cuánto dura porque si no gen no no es una son corrientes dentro viste son manuales hay mil manuales hay un manual que dice que garpa incluso hoy con la digitalidad perseverancia periodicidad tiempo a la misma hora el mismo día se publica todo eso estudiado garquetineramente dicen que todavía funciona entonces no es dura dura porque por ahí alguien dice dura una hora y el tipo lo va y el médico y se tiene que bajar y dice bueno lo pongo y ya se pone nervioso y choca en la esquina con una ciclista y por qué fue porque no dura una hora dura y no sabemos cuánto dura yo les tiré una idea no tienen que decir será que yo será que yo acostumbré a enojarme cuando me preguntan esto cuánto va a durar no y no me presioné y vos le decís ya terminó le decís vos claro no me presioné no ya terminó yo pregunto me exijo en los teléfonos en las google en todo si voy a ver una película no en mi casa obvio que estoy en mi casa paro arranco todo si voy al cine a mí me encanta el cine ir al cine ¿cuánto dura? fundamental fundamental tengo unos tiempos y del género depende del género y de las críticas y de todo a mí me gusta de hacer este podcast que es uno de los poquísimos espacios en los que puedo tener atención plena sobre algo en particular en líneas generales cuando uno lo sabés cuando hacemos radio viene la canción y agarramos el celular probablemente o nos dispersamos hay gente que durante el aire mismo o hoy en general en todos los laburos o en un montón de actividades está el celular cerca o nos distraemos bastante y cuesta mucho estar concentrado plenamente en una actividad ¿con qué te concentras plenamente? ¿qué concita tu atención al 100%? cualquier cosa yo todo lo que hago es concentrado al 100% salvo el teléfono que trato de mantenerlo a raya a veces fallo pero no sí cuando me concentro me concentro estoy escribiendo estoy leyendo estoy cocinando este hoy estoy cocinando por ejemplo dejé en la mitad por eso tenía un tema porque dije que sí porque hacía mucho que no podía venir ni qué sé yo y después te miro bueno entonces dejé una tarea y ahora sigo excelente y ya llega la gente y está digamos diagramado eso porque cuando uno es obsesivo es pelotudamente obsesivo o sea claro pero es un reloj biológico increíble dijiste qué hora es y era cuatro minutos y sigue como el carnicero el carnicero que te dice un kilo 250 algo que me encanta esto me encanta lo disfruto mucho porque es una de las pocas pavadas que disfruto de toda esta profesión me dan un texto voy a grabar un aviso de agua mineral sí cuánto cuánto es de 15 pero necesitaríamos 14 dejar para que para que entra relajado no entra no entra en 14 bueno grabemos a ver y grabo 18 y medio y medio y medio claro viste que los grabadores tienen con cuadro que se yo bueno es como la pelota del que patea todo el tiempo y tira mejores tiros libres es una cuestión de práctica o sea de mirar el reloj mucho de tener conciencia al tiempo lograste lo de las artes marciales viste que un toquecito y matas a no claro solo con un toquecito genialidad bueno cuando salimos viste el tipo para que canales que radio es no esto es radio no 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 gracias Lalo por haber venido hermosísimo hacía muchísimo tiempo que teníamos ganas de que estés acá muchas gracias por la invitación tardé pero bueno finalmente se cumplió hay que disfrutarlo yo creo que perdemos mucho tiempo discutiendo si es radio si no es radio si es tele si es streaming si es gente hablando disfrutalo copate yo siempre digo yo voy Laura escucha mucho podcast ¿no? entonces vamos en el auto y sale de ahí o sea acá está el costo de manejar acá está la palanca y acá hay un aparato con unas perillas y si vos subís sale más fuerte ¿no? ¿qué es eso? la radio del auto sale de la radio ¿por dónde llega? ¿qué es eso? ¿no? que le digo que vamos tranquilos es ¿qué es eso? ¿qué es eso?